Honey, gimme Nessie, got me red-handed Creepin' with a girl next Mi mujer me estaba llamando Estoy igual Dere-dere-dere contigo perreando Con una Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Uba, yo estaba en la disco perreando Y con ella me robé Uba Yo estaba en la disco perreando 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 De la forma en que me miraba No podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor Lo estaba bebiendo el día que yo nací Baby pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Bebé tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame porque mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché Y de ti me olvidé Eh, eh, eh Y tú peleas una y otra vez Baby ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Uh, a ver Soeken Lo bye tu Y yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Madre Dios mío perdóname No sé por qué yo le fallé Fallé Yo estaba en la disco perreando y con ella me re Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Yo estaba bailadico ferreando Tú me ganaste Me metiste en tu juego y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo gase Me creo y yo te tirando los besos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza ya me creo que eres mi pareja Un cho tocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien vaya social ya llevo a la querella No me eches la culpa culpa es la rica Un día me enredé y con un par de tragos baby me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llegó la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Llegó la pasamos anoche Sé que fallé y que me perdoné Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco perreando cuando con ella me envolví Si mi mujer me estaba llamando y tuve que darle delete Y yo que no me dejo volver Y yo nada tú me hiciste caer Ese booty que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Let's go Cambiamos de escena R.D. hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te cojo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando pero yo no contesté Porque ella entraba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío perdóname No sé porque yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me regué Yo estaba en la disco perreando 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 Yo estaba en la disco perreando